Los técnicos de la Delegación de Cultura y los responsables de la UCA han realizado un gran trabajo y esfuerzo para sacar adelante este proyecto. Además, la edición de este año está financiada al completo por diversas empresas, un importe que ha alcanzado los 60.000 euros, por lo que al Ayuntamiento no le ha supuesto ningún coste económico, solo aporta a los técnicos que se encargan de la organización y el espacio para la celebración. El máximo dirigente municipal ha expresado su enorme satisfacción por haber recuperado esta nueva edición del curso de verano en San Roque, tras el lapsus que supuso la suspensión el año pasado de esta actividad. Ruiz Boix ha destacado que esta recuperación era un compromiso que se ha cumplido. Hoy mostrar mi mayor satisfacción por participar de un Gobierno que cumple con uno de sus principales compromisos, como era el de recuperar los cursos de verano para el municipio de San Roque. Cursos de verano de la Universidad de Cádiz, que fue una apuesta cultural que realizaron los primeros gobiernos socialistas, hay que decirlo, en los albores de la democracia, justo cuando la financiación de los ayuntamientos estaba en peores circunstancias que las que hoy vivimos. Yo quiero terminar mi intervención dando las gracias a los técnicos de la Casa, a los técnicos de la Delegación de Cultura, que encabeza César Aldana por todo el trabajo realizado para que hoy tengamos esta edición de los cursos de verano. Una edición que cuenta con ocho seminarios, que tiene ya rondando las cien primeras matrículas, que tenemos ya un conjunto de alumnos y alumnas que están solicitando sus becas, que esperamos superar las doscientas solicitudes y, por tanto, esperamos superar las doscientas alumnos en esta nueva edición de los cursos de verano. Quiero trasladar ese agradecimiento, aparte de los técnicos de la Delegación de Cultura, a la Universidad de Cádiz, al vicerrectorado del campo de Gibraltar, que, desgraciadamente, perdemos, pero que ha realizado un trabajo estupendo mientras ha estado aquí, una presencia no solo física, sino de defensa de los intereses de los universitarios del campo de Gibraltar y que también han tenido una contribución valiosa para que tengamos estos cursos de verano que se inician el próximo 13 de julio. Un tercer agradecimiento, el que quiero realizar y dar una información, un agradecimiento al conjunto de empresas que patrocinan estos cursos de verano, que encabeza Cepsa y en el que participan un amplio conjunto de empresas que hacen que el total del gasto, que yo no me gusta llamarle gasto, sino de la inversión cultural que realiza el Ayuntamiento de San Roque, esté totalmente financiada y que, por tanto, no suponga ni un solo euro para el Ayuntamiento de San Roque. Por su parte, la Teniente Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, ha señalado su agradecimiento a todos los que han hecho posible esta nueva edición del curso de verano en San Roque, entre ellos a la UCA y las empresas patrocinadoras. También ha destacado la amplia agenda cultural que se ha programado en paralelo a los seminarios. Como comentábamos, se trata de ocho seminarios que van a impartir en los cursos de verano de San Roque y nos gustaría desde aquí emplazar a todas aquellas personas interesadas en el contenido de los cursos de verano de San Roque a esta cita que tiene comienzo el día 13 de julio y que conlleva también la visita a la ciudad, al municipio de San Roque y también podrán disfrutar de una amplia agenda cultural que está en torno a los cursos de verano programadas. La vicerrectora de Extensión Universitaria de la UCA, Marieta Cantos, ha indicado que con esta recuperación gana la UCA, el Ayuntamiento, pero en especial la ciudadanía, quien debe responder asistiendo masivamente a los seminarios y que demuestren que ha merecido la pena este esfuerzo. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que yo he hablado ya con la siguiente vicerrectora, que tomará posesión, el rector tomará posesión el día 12 y ella pues seguramente lo hará el 13 y desde luego el compromiso de la universidad se mantiene. Eso hay que decirlo ya porque la apuesta por la cultura es una apuesta que tiene que ser decidida porque, como se ha dicho ya, efectivamente la cultura no es un gasto sino que es una inversión, una inversión de futuro. Y en ese sentido yo querría destacar que al retomar esta edición gana el Ayuntamiento, gana la universidad, pero desde luego quien gana es la ciudadanía. Y en ese sentido yo invito, igual que han hecho mis antecesores, la palabra a que la ciudadanía muestre que este esfuerzo que hemos hecho pues ha merecido la pena. Esta presentación ha servido también para rendir un pequeño homenaje al que ha sido durante muchos años gerente de la Fundación Municipal de Cultura, Luis Ortega Brú, Juan Gómez, quien se retiró a principios de 2011 con la tristeza de no poder haber celebrado esta 31ª edición el año pasado. Gómez se ha referido al curso de verano de la UCA en San Roque como un referente cultural para la ciudad, una apuesta por la cultura y un instrumento al servicio de los ciudadanos. La apuesta por la cultura no es una apuesta gratuita. La acción política y la acción ciudadana tiene que ir encaminada a transformar la realidad en beneficio de la mayoría, en beneficio de ciudadanos que tienen los mismos derechos y las mismas ilusiones en un futuro mejor. Y los cursos de verano han sido un instrumento y deberán seguir siéndolos. Por otra parte, me da muchísima alegría oír que se vuelve a estar en condiciones como estuvimos en el 2009, que los cursos son autofinanciados, lo que supone algo muy importante en la comarca del campo de Gibraltar y es que universidad, cultura y empresa van en una misma dirección y se ponen los recursos que hay a mano para la formación, tanto de los futuros profesionales de estas industrias y de este campo, como de los actuales. Y nada más, dar las gracias y felicitar al equipo de gobierno, que hay que decirlo también, fue la única voz que se pronunció en contra cuando se suspendieron y lo cual era muy lamentable. Pero como ocurre con los malos estudiantes cuando obtienen la diplomatura o se gradúan ya en esa acuerda si repitió algún curso. Nosotros no hemos repetido ninguno, hemos perdido una edición, pero estamos en el camino. Muchísimas gracias.